Bueno, hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Naranja. Y en este episodio, bueno, llevo un Pokémon menos, pero no ha valido la pena dejar un Pokémon en el PC. Fuera de cámara, probé a ir al Islote donde se puede conseguir un Golduck, pero es que hay un bug. Cuando me subo al Islote, en vez de avisarme a la chica que está ahí arriba, pues me dice lo de... Me parece que vi un lindo Golduck. Eso debería de salir después de que empujéis a la chica al agua. Pero parece que hay un bug. O a lo mejor es que tengo que hacer algo más allá del juego, para poder hacer ese evento, no sé. La verdad es que no sé lo que pasa. Pero bueno, yo de momento no me voy a subir a esa isla. Este juego es que a mí me gusta. Pero en serio, estos bugs deberían de haberlos arreglado. Lo que hice básicamente fue volver atrás. Dejar un Pokémon en el PC. Volver aquí. A la puerta de la cueva Kabuto. Y lo que hacía era básicamente ir hasta el Islote. Después de haber guardado la partida. Ocurrió el bug ese que no podía hacer el evento como hay que hacerlo. Y lo sé. Lo ve varias veces. Pero es que no hay manera. Algo anda mal. No sé por qué he metido ahí un rayo. Cuando un ataque de... Impastruelo ya bastaba. Bueno. Vamos sin ninguna duda con rayo. Bueno. Vamos con rayo otra vez. Y digo yo que bonita va a caer. Bien. Perfecto. ¿Cómo puedes tener fuego en el agua? A ver. Este es el Islote. Voy a pasar de él. ¿Qué demonios? ¿Y dónde las guardas, tío? Se va a ser un bañador. Ahora voy a intentar curarme. A ver si pasando lejos de ese tío no me ve. Vale. Estos todos fueron entrenadores y son chungos de vencer. Os lo aviso. No sé. El combate contra Adani va a ser complicado. Va a ser bastante complicado, amigos. Necesitaré entrenar y bastante. Un truquito para que curéis a vuestro equipo. No. Ahora lo recuperamos con sus PS al máximo. No. A lo mejor debería de poner a Snorlax en el equipo para este combate. Total, no creo que necesite remolino. Al menos por ahora. No lo voy a necesitar. A ver. El combate que va a tener va a ser duro. Y aquí están los reporteros a los que les dimos en el generador. Sí. Al cierro de surf entra en la plaza Pikachu. De acuerdo de lo del Pikachu con el surf. Digo yo que tendré que ponerme así. Para que se doble el combate. Esto se quedó raro. En serio. Bueno, tienen dos Pokémon fuertes, eh. Jinx y Wallray. Al nivel 23. No es una broma. Es un nivel bastante alto. Tengo que eliminar a Wallray cuanto antes. Antes de que sea un problema grave. Bien. ¿Qué demonios? Me cago en todo, tío. Me he metido un Rayo Aurora. Velozom aguanta. Aguanta bien. Bien aguantó. Velozom tiene una buena... Defensa especial. Una pena que... No pueda ponerle muy buenos ataques. Lo he atrapado como Velozom. A ver. ¿Qué le había metido con Velozom? Sí. Podría ser útil utilizar Paralizador. Vamos a meterle Portazo. Jinx tiene una defensa física muy baja. ¡Me cago en todo, tío! Tenía Puño Hielo. Tenía que tener Puño Hielo. Tenía que tener Puño Hielo, tío. Lo tenía que tener. Porque sí. ¡Hala! Pues si tú tienes Puño Hielo, yo tengo ataque rápido. Y tengo que levelear al Chato porque se está quedando atrás. ¿Y cómo se supone que va a conseguir ese objeto? No puedo. ¡Maldita sea! ¿Y la tele esa vuelve a funcionar? A ver. Voy a poner en mi equipo otra vez. A mi Velozom. Y Chato... Hombre, no creo que me sirva de mucho este punto del juego, la verdad. A este punto Chato no creo que me sirva. No sé. Es que sus ataques son bastante... ...débiles. Y este punto del juego no me va a servir de mucho. Pero bueno. El tiempo que he utilizado al Chato me ha gustado, la verdad. Aunque no fuese muy resistente ni muy fuerte, me ayudó bastante contra Pokémon de planta. Y el huevo, a ver cómo va. Va a abrirse... Vamos. Espera. ¿Se podría abrir durante lo del trineo? ¿Qué haremos pronto? Yo creo que en este mismo episodio, de hecho. Espera. Mira, en serio, este juego... Está más lleno de bugs que yo que sé. No estaba aquí una enfermera yo hoy. En fin. Vamos a entrar aquí. Ya estamos en Isla Nabel. Ahora creo que tenemos que ayudar a un Pokémon. Vale. Esto está basado en Pueblo Pardal. La música y lo que dicen las personas... Dicen eso. Vaya, hombre. En este juego no hay que más corazón. Parece que no se pueden conseguir. ¿Y esto? Esa es la sala de concursos. ¿Qué demonios ha pasado aquí? ¿Pero qué? ¿Pero qué ha pasado? Madre de Dios, tío. Yo pensaba que había un objeto en esa concha. Primero pensaba que había un objeto. Luego, cuando hablé, pensaba que se había bugueado el juego. Y ahora... Esto. En fin. No tengo la M.T. Rayo Hielo. No tengo la M.T. Rayo Hielo. ¿Sabéis? No sé qué hacer. Hace ya tiempo que no juego este juego. Y yo no soy una persona que tenga mucha memoria. Vale, vale, vale. Creo que ya lo sé. Vale. Sí, nos puede dar la M.T. Rayo Hielo. ¡Anda! Por aquí cogemon de nivel 16. Que me podrían ser útiles para entrenar. Nos van a dar una M.T. Rayo Hielo. Pero ¿sabéis lo que os digo? Que igual podría ser mejor idea... Entrenar las labras. ¿Pero a qué nivel aprende Rayo Hielo en este juego? Y por cierto, el amposaco este. A ver, ¿se pueden ver los pasos de...? No. No se pueden ver los pasos de Ojin. En este caso sería nieve. Pero es que... En serio, no sé cómo funciona aquí el amposaco. ¿Es esta nieve? ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Se ha abierto el huevo! ¡Se ha abierto el huevo! ¡Por fin! Es que lo estaba esperando. Vale, un Dito. Pues imagináis que hubiera sido shiny. Eso hubiera sido, vamos, impactante. Pero impactante de verdad. Va, naturaleza rara. No me gusta nada. Dito debe tener una naturaleza neutral. Perdón. No, neutral. ¿Qué demonios? Es que en serio, no sé ni lo que digo. Dito debe tener una naturaleza que le suba la velocidad. Porque total, con transformación, copia las características del rival. Solamente vale la pena darle los EVs en velocidad y en PS. Para que aguante. Además de que los PS es lo único que no cambia, pero bueno. A ver, ahora está aquí Joy. Que nos puede dar rayo hielo. Sin embargo, tengo que entrenar si quiero utilizar rayo hielo. ¿Qué ha pasado ahí? Tío, en serio. Esto fue una muy raro. O sea, ¿cómo demonios salió así la bra? Se vio como unos colores rarísimos. Ya estamos. Como ha dicho. Bueno, da igual. Barbos vencido. No voy a ponerle canto mortal. Nah, pescando no soy muy bueno. Pero combatiendo sí. Vas a verlo. Va a sacar mejor a Belofon. Y Snorlax va a ser muy útil en este combate. Ya lo veréis. Tío, en serio. Esto está un poquito mal, ¿eh? No creéis que está un poquito mal. Mirad lo que está saliendo en la pantalla. Aquí hay un bug. Bien, Belofon a nivel 25. Croudon. En serio. Vaya pantalla llena de... Letras raras que está saliendo. En fin. Ahora vamos a estar. Tiene unos buenos Pokémon de agua el tío este. En serio. Estoy descojolando con los cachos de texto que... Se ponen unos encima de otros. Atravesando la pantalla. Vale. Sí, sí. Pescando desde luego que me agarras, tío. Este hombre nos da la mente de excavar. Sí. Nos la da. Vale. Bueno, igual las MTs no nos vendrían mal si vamos a ir al desierto después de completar esto. Porque es una serie muy corta. El juego es de dierte. Sin embargo, podría estar bien que arreglasen los bugs y también... Que fuese más largo. Pero bueno, que a mí me gusta lo que veo. Una pena que por algunos bugs haya cosas que no haya podido disfrutar. Pero por lo demás, no tengo queja del juego. En fin. Tendré que entrenar si quiero que mi labras tenga rayo y hielo por entrenamiento. Es que prefiero guardarme la MT, por si acaso. Bueno amigos, esto ha sido todo el episodio. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.